Hace millones de años, sucedió uno de los fenómenos que cambiaría el mundo. Dos células se fusionaron, colaborando contra todo pronóstico para crear un nuevo organismo con características extraordinarias. Esta nueva vida conquistó el planeta. Se agrupó en organismos multicelulares para ocupar desde las fosas abisales hasta los picos más altos. Evolucionó hasta hacer tangible el mundo con sus sentidos y aprendió a amar. La vida compuso la novena sinfonía. Se aventuró a partir el átomo, a explorar el cosmos, a rediseñarse a sí misma y a cuidar a otros individuos como jamás se había hecho. Por primera vez en el planeta, tal vez en el universo, la vida se preguntó por sí misma. Y ante la historia de aquellas dos células que originaron todo cuanto conocemos, comprendimos. Solo colaborando suceden cosas inimaginables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.